O una de dos, o Starfield es muy exigente o no está del todo bien optimizado, o incluso podría hacer las dos cosas. Y es que como deben de saber en consolas como Series S o Series X, sobre todo en la Series X, nada más funciona 30 FPS. E incluso en las PCs más potentes les cuesta llegar a unos 60 FPS de estable. Entonces, a no ser que tengas una PC de la NASA, no vas a poder jugar sin hacer recortes gráficos, recortes de resolución y demás cosas. Pues bien, afortunadamente en la actualidad ya puedes tener una PC de la NASA de forma bastante barata. Y todo esto gracias a GeForce Now, que es un servicio de juego en la nube, el cual por una suscripción te da acceso a PCs realmente potentes para poder disfrutar juegos como por ejemplo es en este caso Starfield. GeForce Now ofrece varias suscripciones. Tenemos la gratuita, la cual está muy limitada. Tenemos la suscripción prioritaria, que nos da tarjetas gráficas con RTX, pero una resolución de 1080p y 60 FPS. Pero lo más interesante de todo esto es la suscripción Ultimate, que te da acceso a una tarjeta gráfica RTX 4080. En términos generales, estamos hablando básicamente de una PC de la NASA. Y por un costo de aproximadamente unos 23 dólares con impuestos, puede sonar un poco elevado el precio. Pero estamos hablando de que puedes utilizar la 4080 durante un mes completo, con resoluciones de 4K y hasta 120 FPS. O sea, son configuraciones la verdad bastante buenas, que obviamente dependerá de las circunstancias de cada quien. Pero en lo personal me parece una oferta bastante atractiva. Sobre todo para juegos como es en este caso Starfield. Que como se los mencionaba previamente, pues necesitas una Super PC para que pueda correr de forma decente. Eso sí, esta suscripción Ultimate no está disponible en todos los países. Pero si ustedes han probado el servicio y les interesa saber si es que vale la pena, pues en lo personal podría decirles que sí siento que valga la pena. Aunque desafortunadamente, a pesar de tener una 4080, no podemos correr Starfield a 4K 60 completamente estables. Y es que por ejemplo, en las configuraciones del juego, tenemos un preset que se llama Ultra. Esta característica activa básicamente todas las opciones gráficas al máximo. Pero con FSR al 75%, es decir, rescalando desde un 1620p aproximadamente para reconstruir hasta 4K. Y como se los menciono, aunque si alcanzamos esos 60 FPS, no son del todo estables. Habrá zonas donde sí llegamos a tener algunas ligeras caídas de unos cuantos FPS. A lo mucho, tal vez en las zonas más complicadas, como es por ejemplo en la ciudad de Nueva Atlantis, puede llegar a caer hasta 10 FPS. Pero la verdad es que la experiencia es bastante buena. Y es que por ejemplo, si comparamos la calidad de imagen que nos ofrece GeForce Now con la calidad de imagen que nos puede llegar a ofrecer, por ejemplo, una Xbox Series X. Podemos notar que la versión de PC nos ofrece ciertas mejoras gráficas, como puede ser el tema de las sombras, de la oclusión ambiental, de los reflejos. Ciertos detallitos que hacen ver un poco mejor la versión de GeForce Now. Precisamente porque estamos en una tarjeta gráfica bastante poderosa. Y en cuanto a tema también de definición, la verdad es que no está nada mal. Porque en ambos casos estamos a un 4K, reconstruido, un poco más, un poco menos. Pero en cuanto a definición, andan más o menos similares. El detalle es que obviamente en una consola tú tienes la imagen completamente nativa. Pero en GeForce Now lo que estás haciendo es una retransmisión. Es decir, prácticamente como si estuvieras viendo un video. Lo bueno es que GeForce Now nos ofrece una excelente calidad. Y como máximo podemos seleccionar 75 megabits por segundo. Que como referencia vendría siendo más o menos la calidad de un video que nosotros podemos ver en YouTube a 4K. Así que de esa forma se pueden dar una idea de que tan bien se puede ver la imagen. Que la verdad los videos en YouTube a 4K no están nada mal. Se ven muy decentes. Pues más o menos así se vería la calidad en GeForce Now en cuanto a claridad de imagen. Entonces, por ejemplo, la Xbox Series X hace un buen trabajo, pero solamente a 30 FPS. En este caso con esta tarjeta gráfica, la 4080 que nos presta GeForce Now, podemos jugar a 60 FPS. Aunque como se los mencionaba previamente con alguna que otra ligera caída en ciertos escenarios. Y es que desafortunadamente parece que el juego no está completamente optimizado para funcionar a 60 FPS. Para jugar a 30 realmente no hay muchos problemas, pero para jugar a 60 incluso a la 4080 se cuesta trabajo. Así que imagínense. Donde por ejemplo, en mi caso, cuento con una latencia de aproximadamente 40 milisegundos. Que es una latencia bastante aceptable. Y a la hora de jugar, realmente no se nota un retraso en los controles. Es casi casi como si estuviera jugando en mi propia PC o en mi propia consola. Ahora bien, lo más importante de todo esto es que no es obligatorio que compres el juego ya sea en Steam o en la Microsoft Store. Y es que como deben de saber hace poco, Xbox metió el servicio de Game Pass a GeForce Now. Entonces, Starfield es un juego que está justamente en Game Pass. Y gracias a eso podemos abrir el juego sin la necesidad de tenerlo comprado. Únicamente pagando una suscripción ya sea de Game Pass de PC o Game Pass Ultimate. Cualquiera de esas dos. Lo cual la verdad me parece excelente. Haciendo que no tengamos que hacer un gasto tan grande en el juego. Sino, en todo caso, el gasto más grande que tendríamos que hacer sería el de la suscripción Ultimate de GeForce Now. Que esta suscripción, pues no solamente la podemos aprovechar en Starfield. Sino también la vamos a aprovechar próximamente en el DLC de Cyberpunk. O más adelante, por ejemplo, también en Alan Wake 2. Además de que, regresando al tema de Starfield. Ya se confirmó que Bethesda está trabajando para que en el próximo patch podamos tener la característica de DLCs de forma nativa. Y es que hasta el momento la única forma de poder utilizar DLCs en el juego es con un mod externo. Ahora bien, habría que esperar y ver si meten tanto DLCs 2 como DLCs 3 con Frame Generation. Con lo cual, si meten esta característica de Frame Generation, incluso probablemente podríamos llegar a jugar Starfield a 120 FPS. Pero para eso tendremos que esperar un poco a que nos llegue el parche y probar que tal funciona. Así que si les interesa jugar de esta forma, la verdad que les recomiendo que prueben. Porque la verdad se van a sorprender con la calidad y la respuesta del servicio. Donde entre las ventajas de jugar a la nube nos encontramos con que, por ejemplo, no necesitamos un dispositivo grande. Que se caliente, que consuma electricidad. Simplemente desde una laptop, desde un celular, desde una PC sencilla o desde una televisión. Podemos jugar no solamente en nuestra casa, sino tal vez en las afueras. Siempre y cuando tengamos una conexión a internet estable. Y sobre todo, mínimo de unos 80 megas para poder aprovechar la calidad de 4K. Aunque si no quieren gastar tanto para la versión Ultimate, pues pueden gastar lo mínimo para la suscripción normal. Que cuesta alrededor de unos 10 dólares. Igualmente, simplemente pagando esta suscripción y teniendo Game Pass, pueden abrir el juego sin ningún tipo de problema. Obviamente con menor rendimiento que la 4080. Pero es probable que también se pueda jugar de manera bastante decente configurando el juego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!